Tachira, potencia informativa. Ángela Ruiz Moreno que recibió la vivienda número 298 de esta semana que suma la vivienda 16.694 y estamos construyendo a entregar antes del 31 de diciembre de 2014 5.221 viviendas. Estamos trabajando, pero hoy vamos a aprovechar también para firmar en este momento delante del pueblo soberano, delante del Partido Solista Unido de Venezuela, de la UVECHE, del Gran Polo Patriótico, vamos a firmar hoy 16 solicitudes de medidas de ocupación para hacer vivienda. La voy a firmar delante de ustedes para hacer vivienda. Edificios en la ciudad de San Cristóbal. En San Cristóbal hay cualquier cantidad de terrenos, baldíos, abandonados. Entonces le ponen tremenda pared, tremenda puerta y uno cree que allí atrás hay una industria, una empresa o convive familia. No, ahí no hay nada. Es para engordar en contra del pueblo.